Tus amigos de la casa de Mickey Mouse Muy bien El Daniel Tigres Jake y los piratas de Nunca Jamás Maxis Rolly Polly Olly Y justo antes de dormirte Comienza ya a soñar con uno de los cuentos de la amistad de Winnie the Pooh Preparados para empezar Prepárate para ir a la cama todas las tardes En Disney Junior ¡Gracias!